¡Suscríbete al canal! Y... ¡Tío, la música se está dando súper alta! Le he bajado un montón y sigue súper alta. Ahora no la escucho. ¡Ja, ja, ja! Bueno, el 25. Bueno, me habéis dado un montón de consejos, ¿vale? Con respecto al juego. Los modificadores, cómo avanzar, cómo mejorar, cómo esquivar algunos ataques, qué hacer. Me habéis dicho que debería jugar rápido. Bueno, rápido. Que debería por lo menos salir de cada fase con tres objetos. Voy a probar con la dificultad... ¿Ponemos con la llovizna? Es que me habéis dicho que la dificultad es más uno. O sea, normal, o sea, fácil es normal. Normal es difícil y monstruo... Es que esto es tormenta. ¿Lllovizna, tormenta? Ah, vale. Voy a probar con llovizna. Va a ser una run para entender un poquito más el juego. Bueno, que me habéis dado un montón de consejitos, ¿vale? Que si las monedas de esas de luna... Los objetos que debería conseguir... Etcétera, etcétera. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ey, ese dash, cómo lo ha hecho! ¡Ey, ese... ¿Por qué dash sea el personaje? Ah, vale, que estoy activando el shift. Vale. Me he caído. ¿Cómo corro? Ah, vale. A ver si me acostumbro, tío, a teclado y ratón. Con mando ya me he estado acostumbrando. Vale, voy corriendo. ¡Puta madre! Vale, los templos también me lo habéis contado. El tema de los templos. De qué hace cada templo y tal. Aquí hay un templo. Pero este no sé cuál es. ¿Este cuál es? Ofrenda al templo la suerte. Ah, esto... Tenía probabilidad de darme algo. No he ido suerte. Me he comido tremenda polla. ¿Cuánto hay no tengo? Catorce. Por lo demás, me está flipando muchísimo el juego. Necesito tres ítems. ¿Vale? Ah, y que no pare de moverme. Que este juego es full moverse constantemente. Vale, la torreta ni la voy a activar. Me da igual. Pero me hace falta dinero, tío. Vale, aquí hay una cápsula de dinero. Bien. Lo que es cosa mía o hay muy poca variedad de enemigos en este juego. Escúchame, con teclo y la torreta es muchísimo más fácil que con mando, ¿eh? ¿Hay algún cofre o algo por aquí? ¿Esto qué es? Drone sanador. No sé si vale la pena un dron sanador. He acabado de ver el teleport. Ah, también me habéis explicado cómo reconocerlo. Con las partículas rojas estas que flotan en el ambiente. Vaya juegaso, tío. No, pero no voy a activarlo aún, ¿eh? Necesito cosas, tío. ¿Solo hay imprentas 3D de estas? ¿No hay cofres? Vale. Gracias. Te haces invisible al recibir un gran daño. Inyector. A ver, ¿qué es esto? Aumenta la velocidad de ataque. ¡Eh, eso mola! Bueno, no parece que aumente mucho. La velocidad de ataque aumenta bastante, ¿eh? Es mucho mejor que un teclado y ratón. ¿Dónde va a parar, eh? ¿Qué es ese maletín? Ah, el diario del monstruo. ¿El diario de los monstruos es simplemente lore o tiene alguna funcionalidad? En plan... Ahora recibe más daño o algo así. Tío, ¿dónde va a parar? Es infinitamente mejor con teclado y ratón. Para desplazarte, para mover, para apuntar. ¡Ule! Hay cofre allí. Voy a cogerlo. Creo que es un cofre, ¿no? Sí. Hostia, muy tocho, ¿no? Maté a enemigos cerrados de una tormenta de hielo. Es objeto que es legendario o algo así. ¿Cuanto más mato, más crece la tormenta? No, no. Vale, hay un cofre allí. Lo quiero, ¿eh? Y ya activamos el teleport. Ah, no. Es una torreta, ¿eh? Ya he ido de monstruos. Fuego, pato. Vale, tengo tres ítems. Cambio de zona, ¿no? Ah, por cierto, que me habéis dicho que puedo salir del área. Que no pasa nada si salgo del área. Mejor que hay que matarle y volver a entrar, sin más. Que poco le quito, ¿no? Me quito muy poco, tío. Joder, pero cuántos enemigos hay, loco. ¿Qué es esta locura, gente? Me he quitado apenas la mitad de vida, tío. Vale, la bola la rompemos. Me revientan, me revientan, tío. Lo mato mañana, ¿eh? Me muero, chavales. Me caigo. Me muero, es imposible. Es imposible. Se acumulan demasiados enemigos. Te hacen demasiado daño por todos lados. Y no, no, no iba mal. Estaba level 4. Tenía más velocidad de ataque con el objeto ese. Ah, que ellos suben también. Ellos también suben, tío. Por un lado, me gusta mucho que el juego sea tan desafiante. Mira, moneda de luna. Pero por otro lado, frustra un poco, ¿eh? Moneda de luna. Ahí está el teleport, ¿no? Ahí abajo está el teleport. Así consigo cositas. No encuentro cofres ni nada. No encuentro cofres ni nada. O sea... Me está respondiendo como imposible de creer. Venga, bobo. Ahí, vale. Hay objeto allí. Aquí hay algo. Maravilloso. Tenemos un ítem. Objeto blanco, ¿no? Corre más en carrera. Vale, más desplazamiento. Está guay. Esto es para correr más. Vale, se stackean, me habéis dicho, ¿eh? Ganó un escudo recargable. Ok. Hostia, sí que corro más, ¿eh? Madre, corre que me las pelo, chaval. Vale, dinero. Otro cofre. ¿Otro objeto blanco? Tiene una barra temporal a causar daño. ¿Cómo? Al causar una muerte. Oh, qué guay. ¿Qué es esta puerta, gente? ¿Qué es esta puerta, gente? Buena. Vale, de ahí salí, ¿verdad? Vale, tendría que irme ya. Mira, había un cofercito aquí y había otro aquí. La seringuilla. Velocidad de ataque. Guay. Vale, vámonos. ¿Teleport? Yo me noto fuerte ya, ¿eh? En verdad, no. Ah, bueno, otros me habéis dicho que debería empezar en fácil primero para adaptarme y tal, pero que no quiero adaptarme a fácil. Quiero adaptarme a la dificultad normal. Luego se me va a ser muy complicado aumentar la dificultad. ¿Esto qué es? No es un abanico de sierras. Vale, dron sanador. No me da el oro. Vale, así puedo coger esto. ¿Qué me ha dado? Ah, dron sanador y dron artillero. ¡Qué chulo! Objeto verde. La guitarra. La guitarra era lo de que... Ah, rayos, ¿no? Entre los enemigos. Está guapísimo. Otra vez tú, asqueroso. ¡Hola, hola, hola! ¿Quién está bajando tanto daño el boss? Intenté alejarme, tío. No puedo moverme, no puedo moverme, no puedo moverme. No puedo, no entiendo nada. Vale, acabo de entender literalmente cero. No sé, no, 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 no tengo ni idea. Yo dije, me cargué el boss de puta madre, qué guay. Me he muerto. Joder, macho, pues me gustaba la build que tenía. Vale, ¿esto qué es? Cuesta 30 esto. Esto es un templo. ¿Este es el templo de la llama? ¿Qué era que salen enemigos? Templo del combate. Salen enemigos, ¿no? Esto es para experiencia y oro. Bueno, pues hasta luego. El elite se fue a su casa, ¿sabes? Las gafas. Crítico, perfecto. Vale, el templo del combate mola porque están un montón de enemigos. Lo cual se traduce en oro y experiencia. Vale, tengo una cosa muy clara. Lo repito. Teclo y ratón, infinitamente mejor que mando. De lejos, ¿eh? Vale, estupendo. Qué pena, tío. Me gustaba la build de antes. ¡Hostias! Las piernas, ¿no? Como suena. Vale. Otro templo. Otro templo del combate, ¿eh? Vale. Vale. Uy, mala cara, imbécil. ¿Ya está? Quieto, bichón. Estoy esmurfeando, ¿eh? Vale, que hay templo. Teleporto está aquí. Perfecto. Vale. Buenísimo. Hay que buscar cosas, ¿eh? Tengo 200 de oro. Hay que buscar cofres, tío. Vale, mira. Ah, una máquina 3D. Qué pereza con la máquina 3D, tío. Bueno, pero al menos me noto como más fluido, ¿no? En el juego. Con más conocimientos. Eso sí, sigue siendo horriblemente injusto. ¿Otro templo de combate? Pero, chicos, ¿dónde están los cofres? Vale, aquí hay uno. Gracias. Velocidad de ataque. Joder, me han dado la velocidad de ataque en todos los niveles. ¿Esto qué es? Chatarra. ¿O no? Esto no sé qué es. Ah, otro artillero. Guapo. Ahí, ¿ese cofre de ahí? Ah, era el... Abajo veo cofres, veo cofres... ¡Eh, me caigo! Bueno, pues nada. Cojo esto. Vale, hostias, ha mandado. Carne fresca. Carne fresca. Carne fresca. Saluda, mató a un enemigo. ¡Eh! No está mal, eso. Vale, voy a ir por el teleport, ¿eh? Otro drone. Vale. ¿Dónde está el teleport? Cojo, yo no me acuerdo, ¿eh? Buah, llego tarde, ¿eh? Tú no recuerdo dónde estaba. Vale, allí. Son esas partículas, ¿no? Ah, no, son estrellas. Ah, no, sí, sí, sí. Son estas, son estas, son estas. Oh, me gusta, utilizaré esto. ¿Esto qué es? Ah, chatarra. Vale, hora de sufrir. Pero, vamos a ver. ¿Eso cómo me ha dado? ¿Pero cómo esquivo eso, tío? No entiendo nada. Sigo sin entender absolutamente nada de los combates. Estoy súper lejos y me da igual. O sea, me pega igual. A ver, el cofre. Esto es un drone, ¿no? Esto es un drone. ¿Esto qué es? Fortuna. Una recompensa. Reduce el daño entrante en carrera. Aquí hay un montón de cosas. Nueve de oro, guau. ¡Wow! Espérate, que me caigo, eh. ¡Ay, me caigo! ¿Esto qué hacía? Ah, vale. Por vez de curación. Cuando matas. No está mal. ¿Hay algo aquí arriba? Tiene mucha pinta, ¿no? Bastante pochos los items que llevo, ¿no? Voy a caer el drone. Antillero. Eso mola. Veinticinco. Veinticinco. Objeto verde, ¿eh? Al causar una muerte, probabilidad de obtener un paquete de munición que restablece los tiempos de recarga. ¡Ehhh! Un poco pocho todo, ¿no? Probabilidad de aturdir al impactar. Esto está guapo. Vale, vamos a seguir. Un cofre más y me piro, ¿eh? Creo que hay uno aquí arriba. Aquí. Vale. Cúrete rápidamente y ponte a salvo del peligro. Cúrete rápidamente y ponte a salvo del peligro. ¿Eso cómo se usa? Hay otro drone ahí. Pero yo quiero eso en los cofres, tío. Una barra temporal. ¿Hay pocos ítems? ¿O es que es por la dificultad? ¿O por ser en la primera fase? Sí. Porque me dan los mismos edos todo el rato. Va, este teleport. ¿Qué es esto? Ah, el paquete de munición ese, ¿no? ¡Eh! Cofre. Otra barrera. No, la barrera no está mal, tío. Te agradece. Vamos a activar esto ya. Lo que me está resultando absurdamente imposible, pasar de la primera fase. ¿Esto qué es? Un objeto tocho, ¿no? Gana un 100% de probabilidad de golpe crítico durante 8 segundos. Me han dado un logro. Experimenting. Aquí hay otro objeto. Vale, es más invisible. Hora de pelear, ¿verdad? Vete, aquí hay algo. Hay demasiados enemigos, tío. Vale, vámonos. Joder, no te creo. Vale, a ver. Escarabajo reina. Este es nuevo. O este me salió ayer. No, este me salió ayer, eh. Esto es fácil, ¿no? No. Ah, esto es fácil. Vale, un boss sencillo, coño. Gracias. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Un objeto. Si no es el daño, te cura. ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué es esta locura, tío? Esto es un daño crítico. Aquí me he hincho experiencia, ¿no? Mira, mira la barrera que llevo, chaval. Mira la barrera que llevo, chaval. Tengo una barrera que me protege toda la vida. ¿Quieres entrar? No puedo. Ahora. Ahora. Tengo una barrera de toda la barra de vida. Aspecto de humedal. Este mapa es nuevo. Ay, que rabies perder todo el oro, tío. Ah, pero tengo el dron todavía. Ah, el dron permanece contigo. Los drones permanecen contigo. Eso me flipa. Eso me gusta. ¿Van a ser enemigos algún día o esquema? Vale, gracias. 110. ¡Joder! ¡Qué caro! ¿Qué diferencia hay en este cofre rojo del azul? ¿Es mejor el rojo? El azul es más caro. Vale, quiero activar esto rojo. A ver. Vale, no hay ninguna diferencia con lo que veo. Vale, he visto el teleport ya. ¿Veis? ¿Qué es eso? Tapa ya el teleport. ¿Qué es esta cosa? Qué chulo. Qué grande el mapa. Tío, me gustaría jugar esto en cooperativo. En cooperativo tiene que estar guapísimo. Un templo. ¿Este es el de la suerte? Una recompensa. Let's go. Más daño a enemigos sanos. O sea, enemigos que tengan toda la vida, ¿no? Vale. Esto creo que es un drone. Me flipan los drones, tío. ¿Ahora sí puedo abrir esto? Sí. Vale. Cofre rojo ahí. ¡Hostia! ¡Cuánta gente! ¿Qué es esto, tío? Vale, creo que debería activar ya el teleport Tengo un montón de ítems, eh ¿Esto qué es? Drone Vale 116 Voy a abrir este en lugar del rojo A ver Y abro este y me voy al teleport Vale Tato verde Ah, me atro a un enemigo, lo hace detonar Eso mola, tío Vale, vámonos ¿Dónde estaba? Vaya Aquí Eh, quiero esto Uh, 81, espérate Un enemigo, por favor Antes de activar esto Gracias, loco Que la torreza puede ser dios, eh Vale Titán de piedra Este es el que hace un ataque súper injusto Mira la vida, mira la vida como le baja ¿Y esta es murfeada? Aumenta la salud y la regeneración Esto es esto legendario, ¿no? Gente, ¿qué es eso rojo de allí? ¿Qué es esto rojo? 93 Ah, vale Que no puedes coger ya nada, ¿no? Creo que ya no puedes coger nada Venga, bobo Bastante fácil, ¿no? Bueno, no tardará en aparecer un monstruo que me one-shotee, ya verás ¿Y esto rojo? Qué poderoso estoy Nos vamos Me ha dado un montón como de experiencia, ¿no? Acres calcinados Dinerito Bueno, me picó un montón de drones esto ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada Esto valdrá... Bueno, claro ¿Hay enemigos aquí o qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué guapo el enemigo este! ¿Qué me das? Bomba pegajosa Impacta la probabilidad de fijar una bomba en los enemigos ¡Puf! Un objeto verde No se ha quedado, ¿eh? Gané un salto extra No me gusta mucho lo de no saber qué doy O sea, el juego elige por ti No me agrada mucho esto ¿Dónde está el...? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué dicho loco! ¡Fuerte es! Mis drones son increíbles No veo el teleport por ninguna parte ¿Cómo llego allí? Ah, vale Más objetos verdes Los enemigos con cuatro más penalizaciones Tienen una marca de muerte Cuatro más penalizaciones Chicos, vete a tu planeta, ¿no? Ya de paso Dios, cuánto oro, ¿no? Voy consiguiendo Buah, te voy a apostar a este juego, gente Cuando vas entendiendo lo que está ocurriendo ¿Y por qué ocurre? Me parece la hostia Lo único que no acaba de gustarme Es que algunos ataques son muy... XD Que QW Te guanchotean Te le pones aquí, creo Con dos cojones, le doy Estoy rotísimo Coño, ¿qué es eso? ¡Diablillo supremo! Buah, te lo explico, eh, crack ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hostia, pues igual me lo explican a mí, ¿no? ¡Me baja muchísimo la vida! Hay demasiados enemigos, loco Vale, barrera Barrera Los ataques son muy raros Este tío Ah, unos pilones ahí que hacen daño, ¿no? Crítico, 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 crítico ¡No, no te vayas! ¡No! 66 de vida Buah, qué pasada de run, eh Qué pasada de run, tío Qué pasada de run Con el comando está el golpe de Grash Un gusano al bat Qué pasada, casi le mato, tío Dios, qué vicio de juego A ver, me siento frustrado Me siento cabreado Me siento emocionado Quiero seguir jugando, ¿sabes? Pero nada, tengo que dejarlo por aquí, chavales Más consejitos Creo que, poco a poco Estoy progresando un montón en el juego Un montón Y esto me encanta Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.